Esta canción es para bailar, para bailar ¿Qué dice Juan? ¡Eh! 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 ¡A mi prima se chera! ¡A gozar la tomilla! ¡Germanito! ¡Atención! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ahora si estoy bonito, vaya pues Cuando le enamoré nunca le importó que yo tomara y cantara Si fue con una guitarra Fue que la conquisté Como cambian las cosas, mire usted Ahora quiere ahuiciarme, quiere mándame, di que estuviera viejo Si es que ya ni los viejos se quieren ahuiciar Porque yo soy mami, 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 vamos a la vida Ay, vení mi ropa, quizás tú los juegos en esta vida Ay, y si tú me pones y así, brincando, gozando, bailando No te das cuenta que mato el tiri, que no le temo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Si tú me conociste así, brincando, gozando, gozando, bailando, rumbeando No te das cuenta que mato el tiri, que no le temo al cuero Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Porque yo soy lo que vivir es lo que vamos a gozar la vida Ay, vení mi ropa, quizás tú los juegos en esta vida ¡Vamos, ay! ¡Vamos, ay! ¡Oh! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mamita! ¡Ayer! ¡Ahí! ¡Ajujando! ¡Elisa! ¡Ajujando! 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 ¡Ay! ¡Ajujando! 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 ¡Ajujando!